Hola amigos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rujas Pachas con un nuevo video para este espacio de libros y otras interferencias. En esta oportunidad pues quiero retomar el canal comentando una película del año 2016 del director David McKenzie. Esta película se llama Hell or High Water. Llegó a Latinoamérica con el nombre Nada que perder y a España con el nombre de Comanchería, que quizás sería un poco más exacto que el nombre con el que llegó a Latinoamérica. El guión de esta película está a cargo de Tyler Sheridan, es el guionista también de Sicario. Habrán algunos elementos, digamos, que se comparten entre esta película y la película de Denis Villeneuve sobre los carteles, ¿cierto? Y la guerra contra el narcotráfico. Esta película se centra más bien en Texas y en la, digamos, frenética y desesperada búsqueda de dos hermanos por conseguir el dinero para poder pagar la hipoteca que les permitirá de algún modo pues mantener en su poder los terrenos familiares, terrenos que por lo demás tienen petróleo debajo y que pues pueden ser explotados, ¿no? Es la herencia familiar y de algún modo quieren evitar que los bancos o el banco de algún modo pues cobre esta hipoteca y finalmente termine desalojándolo. La historia pues está protagonizada por estos dos hermanos, ¿cierto? Por una parte y por otra parte por el ranger tejano que quiere impedir, digamos, que se sigan cometiendo estos atracos que ocurren en un breve periodo de tiempo, ¿cierto? Prácticamente en un día o dos, el personaje Toby Howard, interpretado por Chris Pine y su hermano Tanner Howard, interpretado por Ben Foster, pues inicia una serie de robos a bancos muy pequeños, ¿cierto? Con una seguridad bastante débil en una zona bastante precarizada, ¿cierto? De Texas. Vamos a ver que un elemento importante dentro de la película va a ser de algún modo pues la pobreza y la miseria que existe en estos pueblos abandonados de Norteamérica separados por una gran extensión de tierras, prácticamente un erial, se nos muestra lo devorador y lo avasallador que puede ser, digamos, la naturaleza en esta zona árida y que pues de algún modo vemos también como los bancos, todas las instituciones bursátiles de algún modo han ido aplastando al ciudadano norteamericano, al ciudadano común. Lo vemos en distintos momentos de la película de forma sutil y en otras de forma un poco más, digamos, explícita, ¿cierto? A lo largo de todo el periplo, ¿cierto? Este tour de Ford de los dos hermanos cada vez que los vemos entrando a un pueblo vemos carteles de se renta, carteles de se abandona, de desahucio de se busca trabajo, de personas desaparecidas. O sea, de algún modo es un medio bastante deprimente y avasallador. En otros momentos vemos a personas, digamos, intercambiando cosas, hipotecando, o sea, no hipotecando sino vendiendo o cambiando viejas monedas, artículos familiares para poder sobrevivir. Hay momentos importantes dentro de la película a través de los diálogos. Creo que hay una escena que realmente es conmovedora y también bastante fuerte cuando vemos un incendio voraz que está destruyendo una gran extensión, digamos, de terreno de cultivo y poniendo en peligro también, pues, a una gran cantidad de ganado. Y vemos a un grupo de vaqueros, ¿cierto? De personas que trabajan con el ganado tratando de arriarlos y evitar el fuego. Vemos al sheriff, interpretado por Jeff Bridges, diciendo, te podemos ayudar. Y le dice, pues, ¿de qué manera, no? O sea, esto no va a ir a ningún lado. O sea, y esto es lo que me tocó. Pocer, el terreno que heredé y esto es lo que le voy a dejar a mis hijos. Deudas y un terreno muerto que no sirve para nada. Entonces, esa es quizá una de las escenas más explícitas en las cuales vemos, de algún modo, pues, este círculo vicioso en el cual están sumidos, digamos, toda esta población, esta gran parte de la población norteamericana en un espacio que, de algún modo, es súper difícil de habitar, en el cual es muy difícil surgir, en el cual, digamos, las labores ya están determinadas familiarmente, los trabajos, los espacios, se han ido reduciendo y, además, pues, todo esto ha sido aprovechado por, pues, los bancos y las hipotecas y los grandes cobros y las empresas para, de algún modo, ir no solamente apoderándose de más terreno, sino también despojando a las personas de espacios que históricamente han sido de ellos. Lo cual es curioso porque en otro momento de la película, que también es muy interesante y creo que estas son las grandes lecturas de esta cinta, que no solamente es un neo-wenster y un thriller de suspenso y acción, con un gran ritmo, una gran música, una narrativa exquisita, muy bien lograda, con, digamos, una construcción interesante del ambiente, del lugar en el cual se gesta esta historia, hay otro momento, otra sublectura importante que tiene que ver con la usurpación, o sea, que en este momento está dada por los bancos que están, de algún modo, pues, avasallando al ciudadano común día a día, pero, por otro lado, la película nos lleva a pensar en cómo, de algún modo, la colonización y también la conquista del oeste, pues, nos lleva a ese momento en el cual los norteamericanos, los habitantes que se consideran norteamericanos, principalmente el hombre blanco, ¿no?, acabó con las grandes reservas y los grandes espacios, ¿cierto?, de vida de grupos de nativos americanos, de distintas, este, tribus y, digamos, culturas, reduciéndolos a simplemente a pequeños, ¿cierto?, núcleos, que finalmente terminaron, pues, con casinos o simplemente, pues, el mestizaje integrado entre la sociedad, pero también como ciudadanos de segunda o tercera clase dentro de lo que fue construyéndose como el sueño americano, la conquista del oeste y, finalmente, pues, América, tal como se conoce, ¿no?, pero es curioso porque dentro de la cinta hay un personaje mestizo, mitad comanche, mitad mexicano, que es el compañero, ¿cierto?, del sheriff que está persiguiendo a estos dos hermanos que a toda costa quieren, pues, asaltar la mayor cantidad de bancos posibles en un corto periodo para poder pagar la hipoteca y juntar ese dinero. El sheriff, que en paralelo va haciendo la investigación, digamos, como un sabueso el trayecto, pues, tiene largas conversaciones con este compañero en un tono muy parecido a Breaking Bad también, siento que esta cinta tiene mucho de la estética y la ambientación de historias muy buenas y muy bien logradas en último tiempo en la televisión y en el cine, o sea, lo que tiene mucho de Cormac McCarthy, Tyler Sheridan, se nota que toma mucho de ellos, de los hermanos Coen, de otras películas del 2014, ¿cierto?, 99 Homes, The Rover, hay una serie de elementos que se van conjugando para construir esta historia, o por lo menos, si bien no puedo decir que Tyler Sheridan los tome como inspiración o que esté claramente influenciado por ellos, sí, de algún modo, está emparentado. O sea, podemos ver que puede haber una especie de prolongación, porque es una historia que tiene ese mismo feeling, como que tiene cierto ritmo similar, ciertos espacios, están hermanados de algún modo, y pues un poco como pasa en Breaking Bad con el cuñado, ¿cierto?, de Walter White con su compañero, hay algo similar, esas conversaciones, burlas entre ellos, ¿cierto?, esa especie de fraternidad, pero también esa tensión, ¿no?, entre el hombre blanco, que es el sheriff interpretado por Jeff Bridges, típico tejano, ¿no?, y este compañero que es mexicano comanche, y que en un momento claramente le dice, ¿no?, o sea, es curioso que ustedes nos quitaron nuestras tierras, y no solamente se está refiriendo a los nativos americanos, sino también, digamos, lo que pasó con Estados Unidos y México, ¿no?, las grandes extensiones de territorio que México perdió ante Estados Unidos, y lo que pasa siempre en las guerras y a través de todas estas luchas coloniales, estos avances de países que van avasallando a otros, pues él le dice, pero es curioso que ahora los bancos los están, digamos, perjudicando a ustedes, ellos son los que le están quitando las tierras que ustedes nos quitaron, entonces la cinta tiene una serie de capas muy interesantes que creo que la hacen algo más que simplemente un thriller de acción y de suspenso y de, digamos, una nueva visión del western americano y de esta zona, ¿cierto?, ¿cierto?, de esta zona desértica, con estos personajes, porque, ¿por qué, digo, también es un neo western?, porque de algún modo es una película de cuatreros, es una película de sujetos que, pues, asaltan bancos, pero lo interesante es que es, de algún modo, una relectura también podría ser de Bonnie Clyde, pero también de estos antihéroes, ¿no?, porque de algún modo ellos buscan imponer cierta justicia o traer cierto orden a este caos que el director y el guionista han ido construyendo, ¿no?, con este ambiente súper agreste, súper duro, lo que es siempre el desierto, ¿no?, para el ser humano, lleno de alimañas, de, digamos, de fuerzas naturales que, pues, simplemente están luchando por expulsar al hombre de ahí, o sea, estos incendios espontáneos, estas largas extensiones y vastos espacios sin vida, ¿cierto?, solo con cactus y ciertas criaturas que pueden sobrevivir a esta naturaleza, pero el hombre tratando, ¿cierto?, a la fuerza de mantenerse ahí y de poblar este lugar, pero a la vez, pues, ya no solamente esta fuerza de la naturaleza la que lo expulsa, sino que los bancos, las instituciones están forzando a estas personas a perder sus espacios vitales y, pues, de algún modo estos personajes con los que uno termina encariñándose o termina estableciendo ciertos grados de empatía porque su lucha es justa, o sea, finalmente es su madre enferma que no puede pagar, ¿cierto?, viuda, con un hijo en la cárcel, con un padre abusivo que fue asesinado por uno de los hermanos, ¿cierto?, Tanner, que es el más violento, la carta salvaje de este par, pues, termina en la cárcel, la madre enferma, una agonía larga, el otro hermano divorciado, ¿cierto?, haciéndose cargo de una madre enferma y sin poder pagar con desempleo, con la presión del banco, o sea, pierden finalmente estos terrenos y que van a ser vendidos, ¿cierto?, muy bajo precio y entregados probablemente a una corporativa o, digamos, a una empresa y, pues, ellos tratan de algún modo de pagar su deuda robándole a los propios bancos, o sea, es una especie de juego más o menos como Robin Hood, pero para ayudarse ellos mismos. Ahora, no es a ellos mismos, en realidad, o sea, la película tiene este giro, ¿no?, o sea, finalmente los dos hermanos están haciendo esto no por ellos. Y esto es lo interesante, porque aquí también se van delineando, ¿cierto?, las personalidades de los dos sujetos. El personaje interpretado por Chris Pine, Toby Howard, es más contemplativo, es, digamos, el que tiene, a través de los silencios y a través de, digamos, sus dubitaciones, la forma en que contempla las cosas, tratar de ser como la roca, ¿no?, el más estoico de los dos y el otro, en cambio, es el impulsivo, es prácticamente una fuerza naturaleza, es un sujeto violento y que hace esto por placer, mientras que el otro lo hace por necesidad. Y, pues, finalmente el hermano violento, el hermano interpretado por Ben Foster, simplemente lo ayuda porque quiere a su hermano, porque le importa y porque siente que, pues, esta va a ser su última cabalgata, de algún modo, ¿no?, o sea, siempre está al límite, o sea, siempre está jugando a, pues, arriesgarse y casi a morir. En cambio, el otro hermano lo está haciendo para dejarle esto a sus hijos. Y aquí entra a tallar otra lectura importante, creo, de la cinta y que es la que la hace una gran película, en realidad. Una película con una trama, podríamos decir, simple, porque desde que inicia, pues, de lleno nos vamos al leitmotiv de estos personajes, o sea, el robo. El robo es juntar el dinero rápido para pagar esto en la cantidad de tiempo que tenemos antes de que hipoteque nuestra casa en unos días, o sea, nuestro terreno. O sea, la película es así, directa. Pero dentro de esa, digamos, parquedad, ¿cierto?, de ese elemento lacónico que tiene, que la hace como bastante directa, pues, están estas capas, estas pequeñas capas que se van desarrollando, como les digo, de forma sutil y en otras no tanto, pero que, pues, van enriqueciendo una trama que se vuelve más compleja, ¿no?, más compleja y que, de algún modo, pone en juego no solo a tipos humanos diferentes a los cuales confronta, sino que también, pues, de algún modo juega con nosotros al hacernos ver a los antihéroes o a los que podrían parecer en un momento, por ser cuatreros, por ser ladrones de bancos, villanos, pero luego, pues, tienen una causa justa y luego nos ponen del lado el sheriff porque, pues, él está haciendo su trabajo nada más y tiene que detenerlos porque él quiere evitar que estos robos se salgan de control y alguien termine muriendo, y aquí también hay otro elemento, ¿cierto?, que tiene que ver con la América en la cual todos pueden portar un arma. Entonces, la idea es, ¿quién es el héroe finalmente? O sea, y uno está en esa disyuntiva, ¿no?, porque vemos las dos historias correr en paralelo y en un punto sabemos que se van a encontrar y van a colisionar. Pero, ¿qué es lo que mueve esto? O sea, ¿cuál es el elemento que considero que es importante? Es el de la pobreza. Y esto me hizo pensar un poco en Parasite, en la película que ganó el Oscar de Bong Joon-ho, la última versión, y esta película, su guión estuvo nominado el Oscar, tuvo algunas nominaciones también por actuación, mejor película, sin embargo, creo que la distribución de esta película fue muy precaria y, pues, no logró quizá llegar a las personas adecuadas. También sabemos que los premios no son tan importantes, son importantes, digamos, para probablemente que la película quede, tenga una mayor exposición y quede por un periodo más largo de tiempo dentro de la memoria colectiva. Sin embargo, creo que es una película que podemos ir redescubriendo y creo que este video busca eso, ¿no?, que la puedan ver si es que no han tenido noticias de ella, que descubran esta pequeña joya. Y, pues, ¿por qué la relaciono con Parasite? Porque hay dos momentos en esas dos películas, ¿ya? En Hell or High Water hay un momento en el cual Toby Howard, el personaje interpretado por Chris Pine, habla de la pobreza como una enfermedad, como algo que se hereda, como que su abuelo se la pasó a su padre y su padre a él, y que es un, digamos, una especie de virus o una especie de mal hereditario que tienes contigo y que no puedes sacarlo de tu sistema y que termina hundiéndote, pero él quiere ponerle fin a eso y que sus hijos, él no le va a traspasar eso a sus hijos. En Parasite hay algo similar. Cuando el personaje, ¿cierto?, el padre que trabaja como chofer, constantemente están hablando del olor corporal que tiene, que la pobreza tiene un olor, que la pobreza tiene un, tiene algo que la hace identificable, que las personas la aportan, que es como una especie de carga que tienes ahí y que no te puedes sacar, más allá de que te bañes, te limpies, es tu ropa, es un lugar donde estás, lo que comes, que hace que constantemente, pues, esté ahí, ¿no?, el olor. Y eso finalmente en Parasite, pues, en la última escena, ¿no?, en la fiesta, gatilla el asesinato, ¿no?, cuando ya él va y mata al dueño de casa, al tipo millonario, ¿no?, porque de algún modo durante todas las cintas están hablando de eso, o sea, humillándolo, recordándole su sitio dentro de la escala, dentro de la jerarquía social, que finalmente, pues, el olor que tiene, ¿no?, es eso. Siempre hablan de eso, sí, él huele a eso, huele a pobreza. Entonces, siento que está ese elemento en común. Claro, una película transcurre en Texas, es un thriller de acción, neo-western, la otra es un drama, también un thriller de suspenso, con humor negro, transcurre en Corea, pero de algún modo creo que conecta, ¿cierto?, la forma en que, de manera contemporánea, podemos ver estas divisiones sociales y también cómo, de algún modo, pues, el capitalismo y ciertas estructuras van destruyendo y desplazando a las personas. En Hell or High Water, como les digo, esa escena del incendio es sumamente significativa. Tanto como en Parasite lo es la escena de la inundación. Cuando la mujer le dice al chofer, o el chofer la escucha hablar, ¿no?, en Parasite, ella dice, sí, qué bueno que llovió ayer porque se va a despejar y hoy día hay un día maravilloso y soleado y eso es lo bueno de la lluvia. Y a ella no le importa realmente que, por otro lado, en otra esquina, más allá, en la otra parte de su ciudad, pues muchas familias quedaron, perdieron todo, o sea, digamos, esa misma lluvia que ella está agradeciendo porque despeja el aire de la contaminación y lo que sea, pues arrasó con todo, ¿no? Y ese es el paralelo, ¿no? El fuego que arrasa todo en el otro lado. Sí, son películas como de colores opuestos, de... el otro tiene muchos tonos rojos, ocres, amarillos, naranjas. La otra película tiene un tono más azulado. Sí, son construcciones completamente diferentes, pero creo que los puentes, los vasos comunicantes están en el tema de la pobreza y cómo las dos cintas lo trabajan desde dos ángulos diferentes. Las dos cintas son sumamente recomendables, pero, pues, volviendo a Hell or High Water, creo que esa es otra de las capas, ¿no? O sea, hay varios elementos. O sea, un poco recapitulando, está este tema de la colonización, de cómo los bancos van aplazando y destruyendo a las personas, cómo, de algún modo, pues, la historia de América se ha construido en base a la violencia, que, de algún modo, lo que los bancos hacen ahora con las personas es lo que, de algún modo, pues, los mismos ciudadanos norteamericanos, ¿cierto? El hombre blanco hizo con los nativos americanos. Por otro lado, está el tema de la pobreza, que constantemente está ahí, inundándonos, golpeándonos, ¿cierto? En distintos momentos. Está el tema de esta América sumamente violenta, ¿no? Y ambigua, ambigua totalmente, con una ambigüedad moral que, en cierto punto, también nos lleva a empatizar con los antihéroes, porque, en este caso, los hermanos Howard, que están cometiendo estos robos, finalmente son personas que están luchando, ¿cierto?, genuinamente por mantener algo que es suyo, algo que les están robando también. Entonces, es extraño, porque en un punto en la película, cuando el sheriff, ¿cierto?, interpretado por Jeff Bridges, va siguiendo la pista y va a distintos lugares, ¿cierto?, rastreándolos, a distintas locaciones por donde pasaron e hicieron los robos, pues la gente no quiere ayudarlos, no quiere darles pistas o mayor información, porque, de algún modo, empatizan con ellos, con el hecho de que estén robando bancos y dándoles un poco su merecido a esas empresas que les han quitado todo, ¿ya? Esa es una parte. O sea, ellos logran, de algún modo, en su breve paso, pues, ganarse, de algún modo, por lo que están haciendo, la aprobación de sus conciudadanos, también. O sea, en una escena también muy bien actuada, hay una mesera, ¿cierto?, que tiene una especie de flirteo con los hermanos, con Toby Howard, y él le da una propina de 100 dólares, creo, luego de un atraco, ¿no? Y, claro, el Cheris le pide ese dinero porque es evidencia del robo. Sin embargo, ella, pues, se niega a dárselo porque va a pagar su hipoteca también con ese dinero y lo necesita. Lo necesita porque tiene hijos, porque tiene una casa que pagar, porque tiene deudas, y se niega porque, pues, más allá de que le haya aparecido encantador el ladrón, pues, también es porque considera que la justicia, tal como está implantada, como está instituida, pues, es finalmente amoral y es finalmente... Es finalmente como si fueran perros. Perros trabajando para un dueño y los sueltan y, pues, ve a cazarlos, ¿no? Entonces, ella finalmente se niega. Entonces, está esa ambigüedad moral también en los personajes en distintos momentos, ¿no? Pero luego también ocurre que apenas el Cheris dice, pues, esto va a ser una cacería y vamos a hacer una matanza y vamos a buscar a estos tipos, pues, lo primero que hacen es agarrar y tomar sus armas e ir a buscarlos. Así, se suben a sus camionetas, a sus Ford, a sus 4x4 y salen con rifles con sus perros y todo a cazarlos a los dos hermanos. O sea, y despliegan una serie de fuerzas que no solamente son las policiales, sino también como una especie de, no sé si, como de guardia ciudadana que está preparada en cualquier momento para tomar sus rifles e ir a justiciar a alguien y colgarlo, ¿no? Porque son cuatreros. Entonces, es esa también capa, ¿no? De la violencia implosiva ahí latente de América que también esta película muestra. Entonces, hay una serie de elementos muy interesantes en esta cinta que tienen que ver, como les digo, con la construcción del medio, del ambiente, el protagonismo que tiene Texas, la dinámica de los personajes, los diálogos bien construidos, estos pares, ¿no? Que van en paralelo, ¿cierto? Esta dualidad entre Toby Howard y su hermano Tanner y, por otro lado, el sheriff, el hombre blanco, con su compañero, ¿cierto? Mestizo, Comanche Mexicano. ¿Cómo van a colisionar? Y cómo, digamos, todos estos temas finalmente, de algún modo, pues, eclosionan, ¿no? La pobreza, la violencia, lo que arrastramos en la historia de colonización, de robos, de robos aceptados socialmente, como la esclavitud pudo ser socialmente aceptada en un momento, como pudo ser aceptada socialmente en un momento, los ajusticiamientos, los linchamientos. O sea, es como si realmente no hubiésemos evolucionado tanto como sociedad, sino que hemos ido poniendo ciertas capas, nada más, que van, de algún modo, pues, haciéndonos creer que, de algún modo, pues, el mundo se ha ido volviendo menos violento, pero, en realidad, toda esa violencia está ahí, siempre está ahí. Entonces, creo que la cinta tiene mucho, de lo cual podemos echar mano, y creo que, pues, por eso es totalmente recomendada. Creo que Taylor Sheridan es un gran guionista, lo prueba en Sicario, que también es una gran película dirigida por Denis Villeneuve. Totalmente recomendada, Hell or High Water. Creo que está en Netflix, si no la pueden encontrar, en otros espacios en internet, para descarga, para que puedan verla. Y, pues, espero en próximos videos comentar otras cintas y otros libros que me gustaría compartir con ustedes mis impresiones. Y, pues, nos vemos en un próximo libro y otras interferencias. Muchas gracias. Hasta pronto.